¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cady, bienvenidos nuevamente al canal para la redacción al capítulo número 25 de la quinta parte de las extrañas aventuras del amigo Giorno Giovanna. Nos habíamos quedado en que nuestra amigatriz nos iba a mostrar por fin su stand, ese stand oculto que ni siquiera ella sabe ni conoce, y que va a hacerle frente directamente a Notorious B, al stand de Notorious B. Amigos, esto se va a poner cada vez más intenso, por fin vamos a ver una lucha así de un capítulo entero con el stand de la amigatriz, así que nada, empecemos con la redacción ahorita mismo. ¡Sí! Esa brocha contiene la mano de Giorno, me encanta el efecto del sonido cada vez que está actuando el stand de Giorno. Así es, ella tiene que hacer algo para poder proteger la mano de Giorno. ¿Cómo que cómo lo vas a hacer? ¡Me encanta este opening! Y se viene la parte así súper épica ¡Aún no me lo sé! ¡No me lo sé! Sigo creyendo que este opening es demasiado spoileador. En serio, o sea, nos han contado prácticamente toda esta segunda parte de esta quinta temporada, o sea, literal. Spacey Lady, que en realidad es Space Girl. ¡Guayame, guayame, guayame! Claro, si se mueve más rápido que el broche, el stand de Notorious B, la va a matar. ¿Cómo que no hay nada que puedas hacer? Bueno, en realidad está en una encrucijada la amigatriz. ¿En serio vas a hacer eso después de todo lo que ellos han hecho por ti? Esta es una batalla de ingenio, chiquillos. Exactamente, y eso se va a mover mucho más rápido que tú y mucho más rápido que el broche. ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Si puedes! ¿En serio? Mira, si tú no salvas a tus amigos, tú vas a morir, de hecho. De hecho, cuando esto lo hizo en el manga, y yo también quedé con cara de, pero si dice que no lo va a hacer, pero al final lo hizo. Sí, en realidad es el espíritu el que está ahí ejerciendo el poder de hacer las cosas que ella piensa que no puede hacer en realidad si quiere hacerlas. Tiene que hacerlo, tiene que obturar esa brecha porque si no todo se va a la vez. ¡Y! Tal vez deberías hacer que otro asiento se recline. ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡Se movió más rápido que el asiento! ¡El líquido! ¿Cómo se mojaron mis botas? ¿Por qué atacó tus botas? ¡No! Es su determinación la que está ahorita luchando. ¡Deja la bota! ¡Deja la bota! ¡Su bota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo fue esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡ さ, ja, ja, ja! No sé por qué esta parte Siempre me hizo acordar A ¿Cómo se llama este anime? Por favor, recoja el vero chichilla Claro Es su determinación y tu espíritu La que La que están actuando ahorita Dame órdenes, por favor Soy tú esta, mijín Yo soy tú También soy quien quitó esa cosa de tu bota Ay, qué chare Es ella misma que se está diciendo A sí misma que lo consiga Ayín Porque siempre me olvido de las cosas Corre Con tu poder Qué paja Y no puede atravesarlo Es tu poder, Drish Ya bueno Esto me hizo acordar mucho A cuando Nagaikei En Ayin Recién Conoce que tiene Este poder O sea, tiene Esta Entidad sobrenatural Que sale de él Esa cosa negra Esos Ayins Bueno, ese Ayin Que tenía Y que de cierta manera También ha actuado De manera voluntaria Ante los deseos Ocultos de Nagaikei Básicamente me hizo acordar mucho A esto Spice Girl Es muy parecido Al Ayin De Nagaikei Tu determinación Superó cualquier duda Te estás haciendo Más fuerte Tanto como persona Como mentalmente Y también tienes El poder de volver Todo más suave Y elástico En el mundo Ay, me encanta Qué hermosa Está la animación Son más difíciles De romper Que el diamante Diamond Es unbreakable Amigos Que no te muevas Lo hizo La agarró Sí Recién Amiga Pero es que no Debiste hacerle caso Tú y yo Está atravesando Está atravesando ¿Por qué no me hiciste caso? Pero acabamos En la dirección De opuesta Este es cerca Pero es mejor Que no hacer nada ¿Qué pasó? El reloj Como las cosas Se vuelven blandas Lo va a seguir atacando Por la eternidad Por la eternidad ¿Quién Me dio ¿Por qué? No Ni O ¿ olho entre Me encanta Vete al infierno de una vez ¡Qué genial! Porque su stance se está moviendo más lento ¡Groder! ¡Genial! ¡Spice Girl! Amigos, ¿lo desintegro? ¿Así? ¿Como si nada? Bueno, no como si nada, sino que ¡Con basada en inteligencia! Trish, hazle caso a tu yo, please La mariquita Pero aún Aún queda más de Notorious B Aún queda más de él No solo es capaz de otorgar vida Sus acciones te hicieron madurar Siento que este stand es bastante Tiene una mentalidad propia O sea, me hace acordar bastante al de Koishi Que también habla por sí mismo A diferencia del stand de De Zipper Zipper man, estoy haciendo de Sticky Fingers O de Golden Experience Que no hablan O sea, no hablan como tal Están bajando Es porque todavía está el stand Se viene la parte Épica No, sube ahí ¡No te muevas! Tóxico Sí Está atrás tuyo Detrás de ti Las turbinas del avión Esa cosa acaba de atacar a las turbinas Sí Mantén la calma Te lo manda Bucharati La mamá de los pollitos Ahí está Esa cosa asquerosa No te muevas Y ellos van a estallar con eso Ajá Lo siguieron O sea, en realidad no se dice Ajá Y alcanzó las turbinas Y luego se hizo esa cosa grandota Amerizar Amerizar o aterrizar Aunque lo conseguimos Que haremos después Claro Porque esa cosa los va a seguir Es uno de los poderes Más invencibles Uno de los stands Más invencibles Que se ha podido presentar Bueno, hasta ahora Lo que vemos en En las extrañas aventuras De Yo-Yo Extrañas aventuras Es raro decirlo La cara de Trish Su determinación, amigos Vaca Le dijo ¿Qué haces? Te voy a casar Dale, perdido Mira lo que hace Eso es tan Sí Me encanta esta prota Me encanta Tenemos que destruir el avión ¿Cuándo me? Hace un ratito nomás Hace un ratito Estuve conversando con ella Si prioriza lo que ataca De acuerdo a su velocidad Estrellarse será más rápido Se está incendiando Se está incendiando Y explotó ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Amigos Trish y su Spice Girl Y su Wannabe Claro, el jefe pensará Que ellos son muertos Pensarán que fueron atrapados Por Notorious B Y que murieron Destrozados Amigos Vamos a ver una de las cosas más No, no quiero Abacchio Pequeño de la vida ¿Qué? ¿Está ahí? ¿En serio? ¿Todavía queda un rastro Esa cosa? Hay que alejarla Con velocidad Como lo hizo Yordo Pero vas a arriesgar Tu mano ¡Ari, ari, 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 ari ¿En qué momento te volviste tan fuerte? ¡Tan, tan, 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 tan ¡Durchi! ¡Oh! Tienes la misma frase ¡Ah! Tienes la misma frase ¡Qué bruno! Esa cosa Notorious B Aniquilación Imposible Acabé hubiéndose forzado a perseguir las olas del mar para siempre Rara vez cuando pasan barcos que se mueven más rápido que las olas los hunde De hecho esto sí aparece en el manga ¿Ah? Fiscal es lo que les bautizaron estas olas como el vientre tirreno Y comenzaron a evitarlas Lo siento, mijín, pero ya te quedaste ahí ¡Me encanta! El avión privado que fue robado misteriosamente ¡Todos están bien! El viaje de más tirreno a 50 kilómetros al noreste de Cerdeña Es un misterio siempre salver Nunca se encontraron esos pasajeros Aún nos falta ver a un último asesino, ¿no? Ahí está de voz el jefe ¿Qué de un ahí? Las fotos de todos los mijines chiquillos Podría haberlo hecho desaparecer pero tu pasado nunca te abandona Me pone cadenas a tu libertad Por eso coincidió tan problemático Y querías matar a tu propia hija Los lazos de sangre complican todo ¿A qué se ve el color así? Rosado ¿La foto de su madre? ¿Tiene que aparecer la foto de la madre o qué? ¿O es...? ¡Ahí está! Hace unos días cuando Pericolo fue por Trish Los traidores que la seguían revisaron el lugar donde vivía con su madre Ahora que dimos no, no, pero ninguno se percató Sí Cada día sin falta admiraba esta foto que su madre enmarcó con tanto cariño Desde hace 15 años ¡Sakara! Su avión se estrelló pero siguen con vida ¡Ah! Sé que esta vida se dirige a Cerdeño ¡Qué horrible este brother! Y si perritaron el avión con un Maudie Blues de Abacchio Siento que él sigue con vida Y obvio que Bicharati sigue con vida Y Naranjita también Ajá Ay nooo, se van a complicar las cosas en el próximo episodio Descubrirá que quien tomó esa fotografía de su madre hace 15 años ¡Fui yo! La cara de ese brother Tendré que ir en persona Veremos en el próximo capítulo seguramente La aparición del jefe, por fin No me veas que la mata ¡Ah nooo! Rewindió acá las cosas Dije rewindió ¿Y eso sí? Brother Que miedo a su poder, te juro Hermoso Yorno Bueno, acabaron con carne Con carne Bueno, ya habían acabado con carne Acabaron con Notorious Bich En realidad no lo acabaron Sino que lo mandaron al fondo del mar Y desde ahora se dedica a perseguir las olas No sé por qué creo que cuando leí el manga Decían de que ahora es el lugar donde Donde Notorious Bich atacaba Era conocido como el Triángulo de las Bermudas O algo así Ya, saludos para Shot Boy, para Andrea Mujizaca Para Lalo Suárez Saludos para Nightmare Sun Y también Saludos para Snow Face Para Chris, Dani Y para The Edgy Hox Modern Crusaders Acá leyendo los comentarios de la vida De hecho, tiene bastante significado O bastante relación Que el stand del jefe Tenga dos especies de caras ¿No? Porque finalmente Es lo que el jefe tiene ¿No? Trastorno de personalidad múltiple Pero es raro ya Porque Cambia de aspecto Paran, paran, pam Una pequeña historia del pasado Me llamo Adopio Vamos a ver en acción Adopio, amigos El jefe se acerca El jefe se acerca Así que nada, chiquillos Voy a dejar esta reacción hasta acá Muchísimas gracias por ver este video Ya sabes, si te gustó Puedes regalarme un super, hiper, mega like Además de comentar acá abajito Y decirme ¿Qué es lo que harías Si es que tuvieras el stand De la amiga Trish? Puedes volver, este Elástica a las cosas ¿Qué podrías hacer? Así que nada Nos encontramos en el capítulo Número 26 De Yo, yo soy Saladventure Parte 5 Con el amigo Jorno Yovana Yo soy Kadi Animation Hasta luego, chiquillos Nada No Yo soy Kadi crocodiles El ál amor Lo sé Mi Mi